En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse ingorrables momentos que siempre guarda el corazón porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor he pesado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrellan llenos de emoción pero sólo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mí en mí en mí en mí en mí porque aquello que un día nos hizo serpido en buen hjeldo en el dolor de alegría en el dolor inolvidablemente vivirán en mi vivirán ¡Ey!